Sigo esperando que suene tu llamada ¿Cuándo es que vas a volver? Yo sé que me piensas como yo te pensaba a ti Con esta bella cara que puede dormir Hoy te caminando dime si vas a abrir lo que vas a resistir Bebé en que tú piensas, dale un poco pa' mí Con esta bella cara que puede dormir Hoy te caminando dime si vas a abrir lo que vas a resistir Con mi hijo solo dime qué es lo que tú quieres Si es lo que te gusta, tú lo tienes Un minuto más no creo que esperes Pa' que mi cama hasta mañana se quede Sigo pa' toda la noche Calentándonos con el rosé Y a la roca con la 512 Pa' que mi nombre salga de tus goces Sigo pa' toda la noche Nadie como yo tu luna reconoce Lo inceptivo pa' que encima tú rebote Yo no lo voy a bajar hasta que te destroce Yo sé que me piensas como yo te pensaba a ti Con esta bella cara que puede dormir Hoy te caminando dime si vas a abrir lo que vas a resistir Baby que tú piensas, dale un poco pa' mí Con esta bella cara que puede dormir Te caminando dime si vas a abrir lo que vas a resistir Si quieres venir te nene llega, ella no lo riega Enrola los planes mientras le hablo por lo deja No puedes saberlo por eso brinque la deja Nos vamos a querer toda la vida si no te dan Ponte pa' mí tú y yo en la torre en París Ella rompe los parís y no te da con salir Tú eres reina del castillo, lo mandé a construir Hasta la fecha ninguna la ha podido sustituir Ella me piensa, yo sé desde el momento en que se fue Nos parqueamos y se luce en el asiento del chico Yo la perdí por el tiempo casi pierdo La fe dime que tiene, pa' si yo quiero darte placer Yo sé que tú me piensas como yo te puso a ti Con esta bella cara que puede dormir Te caminando dime si vas a abrir lo que vas a resistir Axel Kera, baby